Rubén Marqués Ahora comienza Ven a disfrutar De muchas sorpresas A cada instante Donde está toda la emoción Que alegrará tu corazón Bailes, piscis, canciones Aventuras y acción La energía no se acabará Vamos a disfrutar Tendrás las mejores Las más fabulosas vacaciones Tendrás las mejores Las más fabulosas vacaciones Rubén, 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 Rubén Si en estas vacaciones Buscas diversión Úlese a nosotros Y tendrás la solución Que cruce los tigritos Tienen toda la emoción Dale libertad a tu imaginación Baila, salta, baila Vive la aventura Llena tus sonrisas Con tus lindos de locura Vive la alegría De tu club día tras día Y ruge fuerte Ruge siempre Ruge mucho más Que cruce los tigritos Tienen un mundo de emoción Y tú puedes disfrutarlo La mejor televisión Te vas a sentir Feliz y contento Te divertirás En cada momento De manera Cada día Que atenderá Acción y mucho más Gritarás Rugeirás Y siempre Te divertirás ¡Gracias!